Esta función llamada generadora de probabilidad se calcula principalmente para variables aleatorias discretas con valores enteros 0, 1, 2, 3, etc. Supondremos entonces que tenemos una variable aleatoria discreta x con valores dentro de este conjunto 0, 1, 2, etc. Entonces, se define la función generadora de probabilidad de esta variable aleatoria y esto lo vamos a denotar así, g de t, como la esperanza de esta nueva variable aleatoria, t a la x. Y entonces esto se calcula como la suma para x desde 0 hasta infinito de t a la x por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. Y vamos a definir entonces esta función g de t para valores reales de t, tales que su valor absoluto es menor o igual a 1. Entonces, por lo menos para este conjunto de valores reales de t, esta función está bien definida. Vamos a escribir también de esta forma g sub x de t, para la generadora de momentos, cuando se desee especificar la variable aleatoria en cuestión. Todas las variables aleatorias que consideraremos en esta sección van a tener valores dentro de este conjunto de números enteros. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de esta función. f de x es igual a 1 medio a la x más 1, si es que x es igual a 0, 1, 2, etc. Y la función vale 0 en otro caso. Entonces, la función generadora de momentos de esta variable aleatoria se calcula de la siguiente forma. g de t es por definición la esperanza de t a la x. y entonces esto es la suma desde 0 hasta infinito de t a la x por 1 medio a la x más 1. y esto se puede escribir como 1 medio de la suma desde 0 hasta infinito de t sobre 2 a la x. y esto es igual a lo siguiente, tenemos el factor 1 medio, y esta suma geométrica es igual a lo siguiente, 1 menos 0 sobre 1 menos t sobre 2. esto es siempre cuando t sobre 2 sea menor que 1, esto se reduce entonces a 1 sobre 2 menos t, si t sobre 2 es menor que 1, en valor absoluto. este es pues un ejemplo de cómo encontrar la función generadora de probabilidad para una distribución de probabilidad particular. vamos a ver ahora algunas propiedades de esta función generadora de probabilidad y a partir de ellas será evidente la importancia de esta función. primero, si calculamos la késima derivada de esta función g, y esto lo vamos a escribir así, y la evaluamos en 0, lo que se obtiene es k factorial por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor k. y esta entidad se cumple para valores de k igual a 0, 1, 2, en adelante. es decir, las probabilidades de la variable aleatoria se obtienen calculando las derivadas de esta función generadora de probabilidad y evaluándolas en 0. es por esta razón que a esta función se le llama precisamente así, función generadora de probabilidad. para el ejemplo anterior, si calculamos la késima derivada de esta función, obtendremos entonces, al evaluarla en 0, el número k factorial multiplicado por la probabilidad de que x sea igual a k. como segunda propiedad de la variable aleatoria existe. como segunda propiedad, tenemos la siguiente. si el késimo momento de la variable aleatoria existe, entonces, la késima derivada de la generadora de probabilidad evaluada en 1 menos, esto es, su límite por la izquierda en 1, resultará en el siguiente número. la esperanza de x por x menos 1, etc. por x menos k más 1. para k igual a 1, 2, etc. es decir, el límite por la izquierda en 1 de la késima derivada de la función generadora de probabilidad es igual a la esperanza de este producto. como tercera propiedad tenemos que si tenemos dos variables aleatorias x y y que son independientes y con las características anteriormente mencionadas, entonces, la función generadora de probabilidad de la suma es igual al producto de las funciones generadoras de probabilidad de estas variables aleatorias. En este tipo de situaciones es donde conviene especificar a la variable aleatoria en cuestión como subíndice de esta función generadora de probabilidad. La última propiedad que mencionaremos es posiblemente la más importante y es la propiedad de caracterización de la distribución de probabilidad. Establece que si tenemos dos variables aleatorias x y y tales que sus generadoras de probabilidad coinciden en un intervalo de esta forma entonces x y y tienen la misma distribución de probabilidad. Esto quiere decir entonces que la función generadora de probabilidad caracteriza de manera única a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Por ejemplo en el ejemplo anterior si sabemos que otra variable aleatoria y tiene esta misma función generadora de probabilidad de allí podemos concluir que esa variable aleatoria y tiene esta misma función de probabilidad. la función generadora de probabilidad la función generadora de probabilidad es pues otra representación de la función de densidad o de la función de distribución de la variable aleatoria en cuestión. Con ello concluimos esta sección. Gracias. 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 Gracias.